Ahora vamos a tener un atrevimiento. Estamos aquí, bueno, en este marco que es incomparable, vamos, insuperable ya, que no se puede estar más a gusto aquí. Este es un sitio que ha traído yo no sé cuántas fadistas y que han sido unas noches maravillosas y nosotros nos hemos permitido, bajo la huma, nos hemos permitido el lujo de hacer un tema que espero que os guste, que es un fado, y se llama Lágrima. Y esta es nuestra humilde aportación. Muchas gracias. Gracias. Lágrima. 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 Lágrima.